Muy buenas a todos y bueno ya sabéis ahora mismo seguimos en el estadio de Luka porque vamos a participar en la gran final y bueno además de participar la vamos a ganar así que ya sabéis entramos en el vestuario de los Auroch y bueno si queréis repetir o por lo menos aseguraros que conocéis más o menos cómo funciona el Bleach Ball podemos hablar directamente con Dad para que nos deje otra vez hacer el tutorial pero en mi caso vamos a continuar ya. Vamos a hablar con Waka que le han dado una paliza bestial por cierto. Ah, el juego comienza pronto. No hay tiempo para los calentamientos. ¿Estás listo? Déjame a los. Bien. Tengo algo para decirles chicos. Después de este juego... ...estoy retirando. Me prometí que esto sería mi último torneo. ¿Gan o ganar? Estoy quitando Blitz Ball. Pero, ¿sabes? Desde que estamos aquí, nos vamos a ganar. Ah, me gusta una paliza. Me ponemos a buen. Ya no, estoy quitando la plana. Bueno, chicos, comiencen con esta parte. Bueno, lo vengan. Pues vamos a ganar. Vamos a ganar. Es la prensa. ¿Vale? Es la prensa. Bueno, chicos. Vamos a ganar. Ves que te bajaste ahí, en la espérea. Ey, no se puede ver eso. Te lo dices, ¿no? Bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Gan! Vamos a ganar por Waka. ¡Esto es todo, chicos! En unos minutos, ¡el juego de campeonato! Pero, ¿quién se podría imaginar? ¡Un campeonato entre estos dos chicos! ¡Un campeonato a los luchadores que van a ir contra... ...el heredamente malvado... ¡Esto parece que la historia... ...de la historia, Baba. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Para la historia! ¡No! ¡Oh,คuita! ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos a Tidus. Se desmarca de 1, resistencia 5, ataque 5, vale, se la quitamos, directamente el pase. Ambus, vale, tiene 3 de ataque, eso es poco, a ver, pasamos, tiene 10, vale, a ver, la pasamos atrás, a... a Jazz. Vale, ha pasado ya la mitad del tiempo, del primer tiempo, digamos, a ver, ahora vamos a ver, vale, desde aquí, pasamos a Tidus. Venga, chuta, tienes que meter Tidus, mete. La para, que desgraciado. Vale, ahí le quitamos el balón, no se desmarca. Pasar, vale, tiene... vale, le van a quedar 4, no me lo creo, ¿en serio? Hay que joderse, ni siquiera... es que no me lo creo. Vale, a ver, desde aquí, se desmarca de 2, tienen 5, 7, mierda, es que esto no lo hacemos, no lo logramos, mierda. 4, vale, como si nada. A ver, va el solo, venga, venga, paradle chicos, paradle. No se desmarca, chutar, vale. Vale, esta la tenemos que parar, sí o sí. Agua, ya lo hagas. 4,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5. Y ahora es hora de dos, doble. Tienes los ganadores solo es muy bien, Baba, realmente, muy bien. Bueno, es hora de un saludo. Y la hay media parte, bueno, es hora de dos, vamos a parar. ¡Suscríbete a la defensa, chicos! ¡Hermen a los jugadores! ¡Hah! ¿Qué es lo de yo? ¡Puede la bomba! ¡Suscríbete como loco! ¿Suscríbete como estábamos? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete como loco! ¡Suscríbete como estábamos! ¡Muy bien! ¡Hustle! ¡Suscríbete como estábamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete como estábamos! ¡Suscríbete! 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 Te ando todo. ¿Esto es tan grande? No se siente que, aunque la tierra se dist cae... Si no, no se siente que se siente que la tierra se siente menor. Creo que podras salir a la puerta. ¡¿Cuál es ese? ¿Y por qué raro hay que te arreglar? ¡Que raro! ¡Suscríbete al canal! Es imposible que ganes desde ahí, en serio, no puedes meter, esperemos que no, vale, cero, la cogemos, vale, a ver, Dad, venga, Dad, a ver, hasta Graf, vale, después pasamos, vale, bien, a ver, aquí, ¿qué hacemos? Tidus está un poco lejos, debería, Leti, vale, ahora lo hacemos, mierda, mierda, bueno, creo que podré aguantar, espero que si Leti aguanta, venga, aguanta, tío, tienes que aguantar, aguanta, vale, vale, bien, hasta ahí bien, venga, que lo logramos, Vamos, Tidus, depende de ti, tío, depende de ti. Los fans se sienten impacientes, están llamando por alguna acción. Justo ahora que me desmarcaba yo solo, increíble, qué mala suerte. Pero es verdad, todo el mundo quiere a Waka. Everyone seems to be calling for Waka, folks! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está ese jugador? ¡Está dejando la pared de espira! ¡Para estar enfermo! ¡Para estar enfermo! Para ser honesto, me sentí un poco extraño. Pero... ...se fue realmente la Oryx... ...y la Waka, después de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Y, esposo! ¡Pero dico, pero no está firmes y no estábosto en demasiado! ¡Suscríbete seems! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos?? ¡Suspireme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nissue el rey! ¡Ahora no hay日本 de vida! ¡No hay日本 de vida! ¡Esto es tan complicado! Hemosました y ¿qué pasa? ¡Para que no hemos entrado nada, se unirto! ¡No, si no! ¡Para que no hay un minuto... ¡No! ¡Dos letras! ¡Know, pues... ¡Sólo quedan seis segundos! ¡Sólo quedan seis segundos! ¡Aquí, al fin, al fin! ¡Esto es lo que se me ha hecho! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Que grande somos! ¡Que grande somos! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Incendente! ¡Los Horrocks ganan, chicos! ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡No se puede olvidar! ¡No se puede olvidar que a tu cabello se va a olvidar! ¡Claro que hay un ejército! ¡Da la cual se va a ocurrir! ¡Que no se ha ocurrido! ¡Tengo que seris! ¿Se puede olvidar si eres un peligro de hongas? ¡Dijo! ¡¿De Catch podes no ser el peligro de hongas? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ni suscríbete antes de pasar normalmente... ¡Suscríbete al canal! ¿Que? Si, ¿Eso es lo mismo? ¿Que? ¿Que? ¡Que? ¿Que? 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 A ver... ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Beta! De un solo golpe. ¡Orin! Así que, ¿lo conoces? Sí, el mejor guardián que nunca hubo sido. Ah, de alguna manera es difícil hacerleiful a una Gharuda. A esta manera es difícil hacerse hacerle un golpe y lelife. Lo puedo hacer, No sé si puedo puede hacerle a Uf. Ya sé si puedo atacarle a Tidus y a Waka, no puedo hacerle un ataque a los enemigos aéreo. A la manera de tener un enemigo aéreo y a la medida de Cidus y a Waka, sí, mira. Sin duda tiene que usar algo de fuerza. Sí, ¿por qué? Lo quiero dar un ataque vuelo a la izquierda y los que nos ayudan a la izquierda a la izquierda. Quiero dar la izquierda a la izquierda. En la derecha, ¡hasta luego de la izquierda a la izquierda! A ver, si parece que... ...Tidus y Auron van a poder hacerle daño a Garuda. No. No. ¡Nos devolvo a dar un poco! Creo que... Vaya a la peste eso era que el hombre nos perdemos. ¡Lo lo regalaba! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡Lo-es-s-S-S-S! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, dame un descanso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, el trofeo del campeón. ¿Estás en realidad, Capitán? ¿No deberías healarte primero? Una necesita a mí con ella ahora. No puedo estar llorando en algo muerto. Sí, pero... ¡Vale, vea muy fuerte! La temporada de blitz se ha acabado. No hagas esos ojos, ¿no? Bueno, nos vemos, chicos. Estás bien. Capitán... ¡No puedo escucharte! ¡Capitán! ¿Estás seguro? Nunca me gustó mucho más adiós, ¿no? Perdón por hacer que te esperes, Una. Tengo algunas promesas para mantenerlo, ¿no? Desde ahora, soy tu guardiador full-time. Entonces, bienvenido de nuevo, Sir Wakka. Bienvenido que te acompañe con nosotros. ¡Hey! Es bienvenido que estemos de nuevo, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Alguna? ¿Alguna noticias sobre lo que sucedió? No, realmente. No sabemos de dónde llegaron los fiendes. Maestro Mica está segre y segre, gracias a Maestro Seymour. Eso es lo que es. Maestro Seymour's Aeon... ¡E fue tan poderoso! ¡Hey, tú! ¡No te quedes ahí! ¡All de esto es tu culpa! ¡Generon por la muerte, terminando aquí en Spira! ¡No poder volver a Xanarka! ¡Todo todo! ¡Todo todo! ¡Todo te digo! ¡Todo todo tu culpa! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¿Tienes conocido a mi viejo hombre, no? Sí. ¿Y también conociste a un padre de Una? Es correcto. ¡Hey, hombre! ¡No hay manera! ¡Esto es imposible! Hay algo imposible sobre ello. Jecht,Raska y yo... juntos,hacemos a Sin hace diez años. Luego fui a Zanarkin... donde miré a ti... para que un día,puedo traerte a Spira. ¿Por qué tuviera que ser yo? Jecht también me pidió. ¿Es vivo? Depende de lo que dices de vivo. No es... no es más humano. Pero luego... sentí algo objecado... en esa caja,¿verdad? Deberías que lo sentí cuando viste en contacto con Sin. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es ridículo. No puede ser. No puede ser. Pero es verdad. La verdad, verás por ti mismo. Ven conmigo. Si digo no... Toda historia debe tener un final. No me importa tus historias. Entiendo. Sorry que te sientes así. Bien, entonces. Vete o no vete, es tu decisión. ¿Qué supongo que decirte? Tú me dices que es mi decisión. Pero no tengo una opción, ¿no? Tú es el único que puede decirme qué está pasando. Tengo que ir con ti. Tengo que ir. Irritable, sé. ¿O estás miedo? Está bien. Oren. ¿Puedo volver a Zanarkand? ¿Puedo volver a Zanarkand? Eso es para Zanarkand. ¿Puedo volver a Zanarkand? Voy a ofrecer mis servicios a Yuna. Ven. Ven. No, no. Pero... ¿Cómo? Así que no. No has pensado que hay nada que ir. ¿Puedo volver a ver esto? Además, queda bueno... ...에요. Tengo un nuevo negocio para que se encuentre. Bien, lleno, caerá. Tengo un nuevo negocio para ser cócter. ¡Tengo un nuevo negocio para que se encuentre! De que ser un nuevo negocio para que se encuentre. Tengo que tener un negocio para que se encuentre. Ver estos momentazos, ganar la copa, y es que no me lo creo, esto ha sido increíble, en serio. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.